Una agencia de estudios en el exterior publicó los resultados de la clasificación mundial sobre el nivel de competencia del inglés en el 2018 en 88 países del mundo. Suecia y Holanda son los de mejor nivel en el dominio del idioma inglés. En Latinoamérica, de 20 países, Colombia ocupa el puesto 11. ¿Sabe usted la importancia de dominar el inglés? Los jóvenes hoy en día, tanto adultos como niños como adolescentes, se comprometan con el idioma. No únicamente en aprender inglés, hay otros idiomas que se pueden aprender. Poder practicarlo, ya que nos abre muchas salidas a nivel laboral y profesionalmente también creo que nos sirve mucho. Este estudio mide el nivel de inglés en diferentes países. En el ranking mundial en 2017, Colombia se posicionó en el puesto 51 y en 2018 pasó al 60. Se hace a través de un test que hacemos de manera gratuita a nivel mundial en todos los países donde hay un IF, es alrededor de 119 países. En este ranking tenemos en cuenta únicamente 88 países, pero se tiene en cuenta el examen gratuito que hacemos en colegios, universidades, empresas. Bogotá cuenta con la mejor calificación de este estudio con un puntaje de 51.25, seguido de Bucaramanga, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Todas las ciudades latinoamericanas están con un nivel un poco bajo al nivel del inglés. ¿Por qué? Porque estamos en América Latina, todos los países hablamos español, entonces tendemos a tenernos en la zona de confort, de no buscar otro idioma o no vemos esa necesidad tan latente. En Colombia los hombres tienen un puntaje de 49.24 frente a 48.65 de las mujeres.